Líbrame Dios, que no se arraigue esa mujer más de la cuenta Que no me parta el corazón tanta tristeza Que se me borre de una vez de mi cabeza Líbrame Dios, que no me falten esos besos en mis labios Que no se seque, que no hay mis ojos por llorarle Que no me muera de dolor por tanto amarle Líbrame Dios, de sentir ganas de tenerla nuevamente Y de buscarla diariamente entre la gente Líbrame Dios, que no se quede aquí en mi mente Líbrame Dios, que ahora no extrañe sus caricias cada noche Que no me falte de su amor todo el derroche Que no me arranque el corazón Líbrame Dios Líbrame Dios, de sentir ganas de tenerla nuevamente Y de buscarla diariamente entre la gente Líbrame Dios, que no se quede aquí en mi mente Líbrame Dios, que ahora no extrañe sus caricias cada noche Que no me falte de su amor todo el derroche Que no me arranque el corazón Líbrame Dios